Cuando yo viro a Lerf, cuando yo viro a Lerf, cuando yo viro a Bogotá, cuando yo viro a Lerf Señor, es que vamos a bailar, que me gustan de nada, es que vamos a bailar La cosa es una gran, mire su tierra, siente su camisa. La cosa es una tarta, también, que morirá con mi razón. La cosa es una tarta, también, que morirá con mi razón. Jueves en la noche, vierves en la noche, vierves en la noche. Cuando yo digo amor, cuando yo digo amor. Cuando yo digo amor, cuando yo digo amor, cuando yo digo amor. ¡Gracias! 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 Buenas noches, aquí está todo el inicio de esta bonita noche de bailarles. Y en las que te lo ven que sea el más favorísimo siempre, dándole gracias. A partir de ahí vamos a salir con tu mirada de total. Y están compartiendo con cada uno de ustedes. También a la herencia, al señor Nicolás. Por confiar en nuestro trabajo. Y bueno, y esperando que nuestra música de esta noche sea de total y completo raro. Así que los niños seamos, seamos bien. Y ustedes, díselo maestro, díselo. Díselo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Profe! ¡Más sin poder! Así lo dice. Bueno, bien queridos, sean pasados a mi que disfruta de todos los mismos clubes. Disfrutando de su cerveza por ahí, de sus ricos platillos. Y que bueno, la música la hacemos nosotros esta noche. Así que bienvenidos, sean pasados a mi que disfrutar en tu sala nuestro. De la siguiente manera. Para que sigamos compartiendo. Dice. ¡Muy bien! 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 Música ¿Se mueve más bien? Gracias Con pasión a la música esta noche se puede empezar así que bueno, que bonito, que bonito, nos sentimos muy alegres, muy contentos de estar esta noche con esta gente bonita aquí en el podcast, así que bueno, entonces si seguimos entonces, música, dice lo mismo, profe, brother Bueno, seguimos compartiendo algo de bachata por la noche a ustedes en la voz de Diego Mendoza Es un honor compartir con ustedes, buen provecho para la gente que está comiendo y tomando su bebida, seguimos compartiendo esto, ¿sí? Música 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 y si no me amas mi amor aquí no me amas bueno, seguimos compartiendo cuidado, algo de bacharte ahí felicidades, gracias por estar compartiendo la gente que apenas viene haciendo su ingreso bienvenidos a pasear hoy en el que es el Bunker y bueno, contentos, agradecidos no me caso de decirlo estamos contentos y bueno, estoy viendo que va ganando los limpiados a cero hasta que alguien muchacho vamos a probar la música, ahí se va esto vamos a probar la música, ahí se va esto vamos a probar la música, ahí se va esto vamos a probar la música, ahí se va esto vamos a probar la música, ahí se va esto vamos a probar la música, ahí se va esto vamos a probar la música, ahí se va esto vamos a probar la música, ahí se va esto vamos a probar la música, ahí se va esto vamos a probar la música, ahí se va esto vamos a probar la música, ahí se va esto vamos a probar la música, ahí se va esto ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos con más música, está bonita noche, felicidad, hay que compartir, hay que pasar a ver siempre, sanamente. Aquí lo que se ponga, el que miro se va a pasar a ver. Seguimos con más música, se ve de Jackie Dolmo, la de los escenarios, Jackie, díganmelo por ahí, por favor. Por ahí hay bastantes muchachos que las quieren conocer, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ahí, Víctor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguimos marchateando! ¡Gracias! ¡Sangy hermano! ¡Sangy hermano! Así que bueno, bienvenimos a carrera 3 punkers ¡Brother! ¡En vivo! ¡Díselo, maestro! ¡Díselo, maestro! ¡Sale! De la siguiente manera, dice Víctor Que era un infecil, un factor, que rodillas sale de ti Estaba encamelado, que estaba represor, con tus frijales y esas del fin Te equivocaste, porque no fuera ni otra, en lo que escribiste lo corró Un borrador de humor, otro volcán de compasión Allí afuera y odia, que salgo y viva del dolor Que suelte ojo y morir, que soy el dolor que no es de ir Y ya ves, que quiero me morir Y ya ves, que brujo yo mi mente Y ya ves, que quiero me morir Y ya ves, que pronto me olvidé Creíste que después de Dios, eras tu que trae a su amar y de él Creíste que si, el pecado era un escarabé Creíste que por ti, amor, iba a cortar muchas velas Y me arrastraría por ti, perdiendo la vergüenza Y que era un imbécil, un tonto, una rodilla, salir de ti Estaba encamelado, que estaba depresor, con tus cercanos y esas del fin Te equivocaste, por ti, te equivocaste Te equivocaste, por ahí afuera y odia, que lo que escribiste lo corró Un borrón, un borrón, un borrón, un borrón, un borrón, caí de corpación Allá afuera y odia, que saco mi vida de los dolores Que superó junto a mí, que soy un infierno y tengo el rey Irítame Y que no me moví 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 Irítame Irítame Lo de ti voy a reír Villalés, y que no llevo bien Villalés, que pronto te olvidé Villalés, y que no llevo bien Villalés, que pronto te olvidé Villalés, y que rico, si no no lo oyen las hojas Muy rico Estamos compartiendo, estamos disfrutando Para hacer una mejor manera Aquí lo que es el Bunker, jueves Ante sala de los que es fin de semana Así que bueno, viernes, chiquito Así que bueno, rico clima, gracias a los chicos Así que, que más podemos pedir Muchachos, que disfrutáis, que paséis bien Quiero saludar a Los muchachos de Punto Clavio Que están partiendo por esta noche También para el señor, Rafa Morí Y su señor esposa Bienvenida sea Bueno, los mero, mero, mero jefes Así que bienvenido también Seguimos con más música Esto sale en la siguiente manera Maestro, díselo ¡Gracias! 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 ¡Díselo! 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 Díselo, Víctor, díselo Bueno, seguimos compartiendo nuestro honor, compartiendo con ustedes pero a toda mi gente que está llegando Sean bienvenidos y seguimos disfrutando de buena música, buena gastronica Excelente venida a Jóvenes Nacionales e Internacionales. Bueno, seguimos compartiendo. Bueno, saludos para el cumpleañero Óscar Martínez y compañía. ¿Dónde está el cumpleañero? ¿Dónde está el cumpleañero? ¿Dónde está el cumpleañero? Felicidades. Que sigue cumpliendo muchos años más. Más allá de un poquito lo vamos a encontrar en el Happy Party. Así que... Seguimos con la música. ¿Verdad que dice? Vamos a hacerlo. Oye, le dice... ¿Dónde está el cumpleañero fíjate? No hay más. Entre la música. Una música quarela. Se esc Contractor 들어주ar Para poder la mujer y la va a pasar Esa negra me gusta a ti, por eso yo la volví, como yo estaba borracho, pero no voy a dormir. Esa negra me gusta a ti, por eso yo la volví, como yo estaba borracho, pero no voy a dormir. Esa negra me gusta a ti, por eso yo la volví, como yo estaba borracho, pero no voy a dormir. Esa negra me gusta a ti, por eso yo la volví, como yo estaba borracho, pero no voy a dormir. Esa negra me gusta a ti, por eso yo la volví, como yo estaba borracho, pero no voy a dormir. Esa negra me gusta a ti, por eso yo la volví, como yo estaba borracho, pero no voy a dormir. Esa negra me gusta a ti, por eso yo la volví, como yo estaba borracho, pero no voy a dormir. Esa negra me gusta a ti, por eso yo la volví, como yo estaba borracho, pero no voy a dormir. Esa negra me gusta a ti, por eso yo la volví. Esa negra me gusta a ti, por eso yo la volví, como yo estaba borracho, pero no voy a dormir. Esa negra me gusta a ti, por eso yo la volví, como yo estaba borracho, pero no voy a dormir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Te gustan los niggas? ¡No! ¡Más potizado ya! ¡Esto es el más potizado! ¡Los dos! ¡Ahí viene un poco más! ¿Otro nivel? ¡Bueno! ¡Esto es metal! ¡Wow! ¡Se dijo que no se dijo que venga! ¡Cómo hace un ridente! ¡Qué rico se puso el clima porque están humillados! ¡Fue una bendición, amigos! ¿Pero usted cómo hace? ¿Cuándo le dicen a poner la de Juan y entonces? ¡Ay, qué bien! ¡Mira, mira! ¡Es que avisa y la lluvia se apaga! ¡Seña peligro! ¡Wow! Seguimos en música con la música, y esta bien la, a lo que se haga. Bueno, vamos con la música, algo de bachata, estamos necesitando, así que bueno, estamos para complacer al público. ¡Mien, cosa que se hace! Así que, ¿cómo le dices? Dime, cantinero, tu sabes y veda a los cuantos gatos yo olvido de ella. ¡Ale, vamos! ¿Y a los cuantos gatos no se le dieron? ¡Un, dos! ¡Aquí, ven! Quisiera morir en el lluvio más por la sierra, porque es porque amarte y metrían por las heredas, a través de las heredas, sobre los ríos y claras, las cales de verde no se van a tomar, tengo mucha risa por ir a buscarte, luego ya le pido, con mi gana el corazón. Fue la decepción, más grande que tu vida, lo que tú me hiciste es lo peor que mi vida. Dime, cantinero, tu sabes y veda, a los cuantos gatos no olvido de ella, hoy ya me cambió por unas noceras, hoy queremos la pena, recorrer que la vuelta, porque ya no quiero saber vivir su vida, recorrer sus besos, sólo hay una cinta, a través del paso, yo no sigo queriendo, porque hemos loco, me sigo queriendo, me sigo queriendo. Tengo mucha risa por ir a buscarte, luego ya le pido, esto me gana el corazón. Fue la decepción, más grande que tu vida, lo que tú me hiciste es lo peor que mi vida. Como dice, dime, cantinero, tu sabes y te espera, a los cuantos gatos, me olvido de ella, ella me cambió por unas noceras, hoy quiero volver, mejor que la vuelta, porque yo no quiero saber vivir su vida, recorrer sus besos, sólo hay una cinta, a través del paso, yo no sigo queriendo, hoy como un loro, la sigo queriendo, la sigo queriendo. No me lloren y me olvidó abrir su vida, no guardar, la sigo queriendo, no guardar. No guardar. Oye. Ya llega, me lamentó, lo que tú me pagas, Esta camina급ra, ¿Dónde — y ya está camina, para la palanca, Viene el campeón, justamente queda A los muertos fracos, no olvido de verla Venga el campeón, con unas monedas Hoy quiere volver, recorregado en la Hoy quiere volver, saber que es su guía Recordar su peso, solo que activa Pasar en el vaso, yo lo sigo cerdo Voy como un loco, la sigo queriendo La sigo queriendo Salsita, salsita para los salseros, así que no se invito a la vista A bailar y a gozar, hoy esta noche transmitiendo en vivo A través de la página de orquestas onterráneas Oye, para no recordar, como mucho, venimos a mí Pasé la mierda, mi amigo, hacer algo especial ¿Viste así? 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 ¿ips ya tú? ¿Viste así? Tanto rojo vientre eterno ¿Viste así? ¿Viste así? Contemas yiones son grandes Vistas ¿Viste así? ¿Viste así? ¿Sí? ¿Viste sound? ¡Gracias! 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 ¡Gracias general del Bucket ¡Gracias! 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 Los cables, ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué vamos a hacer así, maestro, dice? Mirá, Diego, es mi vida. Hoy quiero beber, hoy quiero licor, hoy yo quiero pensar, quiero amanecer. No quiero control, no quiero comer más. Es mi vida, nadie se deja, nadie se deja. Es mi vida, nadie se deja, nadie se deja. Es mi vida, nadie se deja, nadie se deja. Es mi vida, nadie se deja, nadie se deja. Yo tengo la mano, yo tengo los niños, los niños a todos los niños. ¡Gracias! 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 Bueno Siberia, Jackie, Dolmo, Catarles Estos salen de seguida manera, maestros Espero que se venen ¡Dice! Vamos a ver, mujeres Si se la saben, mándenla conmigo Amanecer, correr A mi costado no es igual estar contigo Tú no has visto nada, ni amor Pero no falta madurar, es para subir A mi costado no es igual estar contigo La toco un hueso Si ese toro que tú quieras Ven al ser yo Va a vivir ya mejor Nada que ver con mis versos favoritos Si sus minas almas no les canta Si sus claras te destruyen todos los cantos Si su minero envenenando mi garganta Si sus tiempos me cortan Si tu ya no siento nada Hacer amor como yo No, no, no No es la misma cosa Una estrella de color rosa Por escribir a los poros del cuerpo Se la sabe Manos y a salpita No, 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 no No, 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 no Mujer, cantado Poros del cuerpo Ambrosía Sancitada De precioso Quise olvidarte Quise olvidarte Quise Quise Dejar con las Tus infidelidades Y me salió Tantando Pero no hay falta Dejar Sus heridos ¿Cómo dice? Los mechones De su pelo Negro cuerpo Sus caderas Salud Y esa Mora que Resplanda como Dijan Y sus hombres Y esa velocidad Solo es mejor que haya vivida ¡Apulissa! Hace el amor No, no, no No, no, no No es la misma cosa La majestera colorosa No es Que llenan los Los poros Del cuerpo Ambrosías que al fin Grada Le prefiero Hacer amor Es como no hacer nada Falta fuego en la mitad Falta dar en la venta La besó Y sentir que puedes alcanzar el cielo Hacer amor con todo Oye, que lindo que viene la música A mi me encanta la música Yo respiro la música y voy a morir con la música Claro que si Bueno, así como cada cosa en este país creo que si Bueno, seguimos con más música Hay que compartir y conocerla bien Lo bonito de la música es que bueno Se transmite y lo importante es que están pasándola bien y gozando Para los muchachos del punto clave, bienvenidos a pasarla bien Rafa Morillo, su señora esposa Dilcia Y bienvenida de compañía por ahí también Hay que pasarla bien, hay que pasarla rico Dice maestro, vamos con la música Si seguimos entonces, oye, vamos a contar esta historia Nos han dicho cantar esta historia Díselo muchachos La historia del cojado Si ordenemente de hacerla bien Dice maestro Vamos a decir Vamos a decir Vamos a decir ! para aquella mujer que te pide aunque 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 te da un señor porque y bueno ¡Gracias! 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 La triste historia del Mojano, dejar tu familia por buscar un futuro mejor. Es emblemático que está en esta acusión. Y estos son los mismos profes. ¡Gracias! 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 Los mismos profes. ¡Aida! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! Seguimos con la música señores y señores. A la gente que está compartiendo con nosotros esta bonita anuncio especial, nos seguimos con textos. los mismos trofes en tono musical gracias a la gerencia y gracias a cada uno de ustedes por estar compartiendo también esperando que nuestra música esta noche sea su total y concreto agrado vamos con más música algo clásico ¿dice? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!